Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Amigos de Zapps Grupero y La Gorda FM, en esta ocasión tenemos el honor de contar con los Flambers. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Festival Unidos por la Cumbia. Claro que sí, muy contentos de estar en este gran festival en donde se promueve la música que es más tradicional del sureste. Y aquí están los Flambers, somos unos exponentes de ese tipo de música porque la gran mayoría de los éxitos de los Flambers son a cumbia. Ustedes recordarán, Juan, la cubana, los luchadores, el chicle, la cacerola y tantos y tantos éxitos que nos han dado gloria a Veracruz. Muy bien, el flamazo musical de México no podía hacer falta, ¿no? Aquí poniendo y prendiendo el ambiente. A ver, platíqueme un poquito más de todo lo que están haciendo en estos últimos meses. ¿Y qué están presentando los Flambers? ¿Qué me habla? Sí, hemos tenido giras. Está por salir el nuevo disco que va a estar este año con material nuevo. Y como siempre, con la calidad indiscutible que tiene, con 55 años se ha fundado el grupo, gracias al Roberto Bueno. Y pues ahí estamos haciendo las presentaciones como ahorita les queremos también dar las gracias por la invitación al evento de Unidos por la Cumbia. Muy bien, lo han dicho, una agrupación histórica con 50 años de historia aquí en el Festival Unidos por la Cumbia. El pueblo veracruzano ya los espera. A ver, platíquenme qué vamos a presentar esta tarde noche. Bueno, vamos a presentar lo que son, la verdad, los mejores éxitos, los clásicos de los Flambers y también temas nuevos, temas que han sido ya de las nuevas producciones, pero que han sido del agrado de la gente. Y bueno, no pueden esperar nada más nada que gozar y disfrutar de lo que es el flamazo musical de México, los Flambers. Bueno, lo que queremos compartir es el gusto por la Cumbia. Yo acabo de ingresar en esto de la Cumbia. Es una música muy bonita. Mi niña, que tiene menos de un año, es bailadora de Cumbia con la música de los Flambers. Y bueno, eso es lo que estamos impulsando también para que la gente joven vaya en ese sentido, empujando. Muy bien, toda la historia de la Cumbia aquí reunida. Don Roberto, unas últimas palabras para sus fans y sus seguidores. Claro que sí, les agradecemos a la revista La Gorda y a todos los que están aquí en los medios, que nos hemos saludado. Pues que esto es una imagen de lo que es lo típico de Veracruz, la Cumbia del sureste. Y los felicito porque son unos buenos promotores de esta música, que bueno, tiene mucha historia los Flambers. Somos un estandarte de este tipo de ritmo de Cumbia. Y bueno, pues ya viene el disco nuevo en unos días más y viene más Cumbia. Estamos preparados y por supuesto vamos a esperar todas las ofrezas que ustedes están teniendo para todos nosotros, los fans, que estamos al pie del cañón siguiendo su historia. Señores, ellos son... El Classo Musical de México. ¡Los Flames! Esta fue la entrevista exclusiva con responsables. Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.